Hoy quiero amanecer tomándome unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué impresión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Como no puedo verte ni puedo estar contigo Ay, te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho cariño te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No, no, no puedo ni verte Ay, te dejo este recuerdo No, no puedo ni verte Ay, te dejo este recuerdo No, no puedo ni verte Ay, te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo Cómo no puedo ni verte, ahí te dejo este recuerdo No me la llames más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la llames más, no me la molestes más Mejor te mando una carta, contigo no puedo hablar No me la llames más, no me la molestes más Mi paloma mensajera, tu mamá la mando a matar No me la llames más, no me la molestes más Si la llamo por teléfono, con ella no puedo hablar No me la llames más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la llames más, no me la molestes más Quiero amanecer, tomándome unos tragos Brindándose con el alma por ella No me la llames más, no me la molestes más No me la llames más, no me la molestes más No me la llames más, no me la molestes más Gracias. Gracias.